microsoft anuncia future vision una serie de cuentos cortos sobre ciencia ficción la tecnología y la ciencia ficción algo tienen que ver por ende microsoft presenta una serie de historias cortas titulada future visions escritas por autores justamente de ciencia ficción e inspiradas por microsoft y cómo es que son inspiradas exactamente los autores tuvieron acceso al innovador trabajo de microsoft y eso incluyó visitas especiales a los laboratorios de investigación explican desde redmond para así intentar predecir el futuro cercano de la tecnología y examinar su compleja relación con los seres humanos entre los tópicos a tratar estarán la computación cuántica la ciencia predictiva o la forma en que las máquinas aprenden nuevos conocimientos los libros estarán disponibles en formato electrónico desde el día 17 de noviembre en google play hay books amazon y similares no se indica precio pero sí a los autores elisabeth bear greg bear david si el vídeo que acabas de ver fue de tu agrado por favor suscríbete y no olvides darle like o pulgar hacia arriba hacia arriba